El Santoral. Historia, reflexión y ejemplo de cada santo, con el presbítero Juan Duque. Tal vez has oído el adagio popular, dime con quién andas y te diré quién eres. Hoy conoceremos la vida del lobo que llegó a ser cordero. Estamos hablando de San Andrés Corsini. Lo llamaron Andrés por haber nacido en el día de la fiesta del apóstol San Andrés, en el año 1302. Andrés significa varonil. Su juventud, a pesar de ser hijo de unos padres muy buenos y piadosos, fue dedicada al vicio y al pecado, porque tuvo la desgracia de juntarse con malas amistades, y se cumplió, en aquel antiguo refrán, el que con lobos anda, a aullar aprende. Un día, el joven disipado le oyó contar a su mamá un misterioso sueño. Poco antes de que tú nacieras, yo te vi en sueños convertido, en un lobo feroz, y que entrabas al templo y allí, ante la imagen de la Santísima Virgen, te convertías en un manso cordero. ¡Oh cuánto he rezado a Dios y a la Virgen! Para que la segunda parte de este sueño se convierta en realidad. Pero confío en que la Madre de Dios te hará de convertir, algún día, en manso cordero que no ofenda al Señor. Desde el día de tu nacimiento, yo te consagré a Dios y a mi Madre Santísima, y con tu Padre no hemos dejado un solo día de rezar para que te conviertas, y cambies tu modo de comportarte. Estas palabras impresionaron profundamente al joven. Lleno de vergüenza y arrepentimiento, se fue a la iglesia de los padres carmelistas. Preguntó a un santo sacerdote qué debía hacer para enmendar su mala vida, y él le aconsejó que entrara de religioso. Así lo hizo. Se fue de fraile carmelita. Y aunque sus antiguos amigos y un tío materialista hicieron todo lo posible para convencerlo de que se quedara en el mundo en su vida de pecado y vicio, pudo más la gracia de Dios que los atractivos del mal, y se fue de religioso. Y a uno que le ofrecía un elegante matrimonio le respondió, ¿Y de qué me sirve todo eso si no consigo la paz en mi alma? Cuando se ordenó de sacerdote, sus parientes, que eran de rica familia Scorsini, le prepararon fiestas muy suntuosas en Florencia, su ciudad natal. Pero él sabiendo de que esas fiestas lo iban a disipar en vez de enfervorizarlo, pocos años después de su ordenación sacerdotal, empezó Dios a premiarle su vida de gran santidad y de grandes sacrificios, concediéndole el don de obrar milagros, profetizaba lo que iba a suceder, y sus profecías se cumplían exactamente. Bendecía a enfermos, y estos se curaban, pero sobre todo lograba la conversión de grandes pecadores. Los jefes de la iglesia de Efésoles se reunieron y aclamaron como obispo al padre Andrés, pero este salió huyendo y se escondió en un apartado convento, porque se consideraba indigno de ese cargo. Después de buscarlo inútilmente por todas partes, ya iban a elegir a otro como obispo, cuando un niño anunció que el padre Andrés estaba en el convento de los cartujos. Entonces el pueblo fue hacia allá y lo trajo, y tuvo que aceptar tan difícil cargo. Fue obispo por 24 años, y ejerció su obispo con mansedumbre de un cordero. Aunque vivía en el palacio episcopal, su vida era la de un penitente, totalmente dedicado a servir y ayudar al pueblo y a colaborar con cuanta obra fuera posible en favor de los pobres y de los pecadores. Su vida individual parecía la de un monje del desierto. Dormía en el suelo, sobre una estera, dedicaba varias horas al día a la oración. Ayunaba y guardaba abstinencia continuamente. Su meditación preferida era el pensar en la pasión y muerte de Jesús. Todo lo que el obispo Andrés conseguía lo repartía entre los pobres. A los 71 años, muere el 6 de enero de 1373. A los 72 años, muere el 6 de enero de 1373. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!